Así es, tenemos invitados especiales porque la fiesta del carnaval es para grandes y chicos. Vienen los chicos del ballet Nueva Generación a hacerles una invitación para todos nosotros. Primero vamos a hablar con las reinas. ¿Cómo está? Ella es la reina infantil de Azpocruz. ¿Cuál es su nombre? Muy buenos días, soy Damari Arroyo Sandoval, tengo 11 años de edad, represento al ballet Areteguazú y soy reina infantil de Azpocruz. Azpocruz. ¿Sí? Buenísimo. Escúchame, ¿cuánto tiempo se tardaron en decirte que ibas a ser la reina? Una semana. Una semana. En una semana te preparaste. ¿Siempre quisiste ser reina cuando eras chiquita? Sí. ¿Sí? Y este es un sueño cumplido entonces. Sí. ¿Te estás preparando? ¿Ya tenés tu traje? Todavía. Hoy día voy a ir a comprarme. Hoy día va a ir a comprarse el traje. Aquí por acá tenemos a la virreina. ¿Cuál es su nombre? Soy Amelie Guibañez Ameluje, tengo 9 años de edad y represento al ballet Nueva Generación. Qué bueno. ¿Qué dicen tus papás de esto? ¿Te acompañan? ¿Con quién vas a todos lados? Con mi mamá. Voy a todos los lugares, a todos. Súper, te acompaño a todos lados. Por acá, ¿cuál es su nombre? Vamos a hablar con los chicos del ballet. Me llamo Exxon. ¿Ya? Hacemos la invitación para el día de viernes, mañana, a la primera pre-carnavalera de Azpocruz. Buenísimo. Por este lado, ¿nombre, edad? Dubeiza. ¿Le gusta bailar? Sí. ¿Ya está lista? Sí. Buenísimo. Vamos a hablar por acá. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Rodrigo, muy buenos días. Invitamos a toda la gente para que vaya el día viernes. ¿Rodrigo está nervioso usted? Sí, la verdad sí. ¿Por qué? Dígame, ¿por qué está nervioso? ¿No me va a decir? La verdad no. No, no me va a decir. Bien, perfecto. ¿Cuál es su nombre? Romina, soy Aguilera. Romina, ¿ya está ensayando usted? Sí. ¿No se olvida los pasos? No. ¿Para nada? Para nada. Bien, perfecto. Por acá, ¿edad, nombre? Melanie Tellez, 16 años. Perfecto. ¿Tiene novio Melanie? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es su novio? ¿Él? Ah, él es el novio. Ah, buenísimo. El otro día vino un ballet y me estaban contando que las parejas se ponen celosas cuando bailan, así que ideal es bailar con el novio. Por acá, ¿cómo se porta la novia? Bien. ¿Bien? Ah, bien. ¿Y por qué la piensa? Bien, ¿se porta bien entonces? Sí, se porta bien. ¿Le pasa que se olvidan los pasos algunos? No. No, ni idea. Ese es para... Para novatos. Por acá, ¿no, hombre, edad? Buenos días, mi nombre es Estefania y tengo 16 años. ¿Qué dice su tatuaje acá? ¿Y os da las peores batallas a sus mejores guerrillas de verdad? Sí. ¿Sí? Ah, bien. ¿Por aquí, hombre? Ángel, la B. Ángel, miren la cámara, por favor. Y dígame quién es el que llega tarde aquí a los ensayos. Aquí, mi amiga... ¿Cómo se llama? Dígalo. Se llama Monse. Monse, ¿por qué llega tarde? Yo no llego tarde, siempre llego temprano y puntual. Y miren, por favor, esa seguridad. No me la vayan a enojar a Monse, no, hombre. Gustavo. ¿Y usted tiene novia? No. ¿No? ¿Quiere buscar una? No, para nada, soltero. Así lo dejan bailar tranquilo. Bien, perfecto. Vamos a verlos bailar entonces a los chicos del ballet de Nueva Generación con ustedes aquí en Alí en la Revista. 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 Alí en la Revista.